Tu maleta de piel respira Las pegatinas de tu viaje Por las aceras donde caminas En cada esquina te hacen un traje Y tu desván de melancolía Las alegrías siempre hacen tarde Por el tejado de tu guarida Las vitaminas del sol no caben ¿Y quién nos va dejando cicatrices en el alma? Llevando por bandera Las ojeras, la cara ¿Y quién va dibujando su camino por la espalda? ¿Quién nos va contando lo que pasa? Lo que pasa ¿Quién nos va contando lo que pasa? Con tus zapatos llenos de barro Se irá llenando solo la arena Por esos sitios que vas pasando Te asegurando que dejas huella En tu rincón de pequeños sueños Siguen durmiendo las ilusiones Por esperarte se van muriendo Y en el intento de hacerte honores ¿Y quién nos va dejando cicatrices en el alma? Llevando por bandera Las ojeras en la cara ¿Y quién va dibujando su camino por la espalda? ¿Quién nos va contando lo que pasa? Lo que pasa ¿Quién nos va contando lo que pasa? 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 ¿Quién le dice al tiempo lo que pasa? ¿Quién le dice al tiempo lo que pasa? ¿Quién le dice al tiempo? ¿Quién le dice al tiempo lo que pasa? ¿Quién le dice al tiempo lo que pasa?